Bueno, explicanos Caterina que estamos viendo. Bueno, estamos observando arte que brilla en la oscuridad. Y creo que con todas las esferas del arte tangible, no tangible. Ahora en francés decirlo. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Caterina Eny y ahora estamos en la escena de arte cultural. Perfect. ¿Qué puedo decir sobre estas cosas? Gracias. 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 Gracias.